La productora Foxy Artlight anunció su intención de hacer una cinta sobre Richard Montanet, el creador de los cheetos y otras frituras sabor Flaming Hot. La historia de vida de Richard Montanet, hijo de inmigrantes creador de las frituras Flaming Hot será llevada a la pantalla grande, gracias a la productora Foxy Artlight. La venta de este proyecto cinematográfico desató una verdadera guerra entre las diversas partes interesadas, siendo Fox la ganadora. La cinta relatará la vida de Montanet, quien trabajaba como conserje en Frito Lagi que durante su trabajo tuvo la idea de crear los cheetos Flaming Hot, lo cual lo catapultó a ejecutivo de la empresa. Montanet ahora es conocido como el padre del mercadeo multicultural y sus productos se ven en países como Estados Unidos, México, Japón y hasta Islandia. Montanet ahora es conocido como el padre del mercadeo internacional y suscríbete al canal.